Antes Felicito a la nueva administración municipal por la acción decidida de continuar las obras que recibieron de la gestión de nuestro anterior alcalde, nuestro compañero Augusto Herrera, quien asumió con mucha responsabilidad el ejecutar las obras estratégicas para Quito como esta. Es importante recordar que entre la anterior alcaldía de Quito y el gobierno nacional se tomaron decisiones y medidas técnicamente correctas para superar la falta de planificación de vías de acceso al nuevo aeropuerto internacional de Tababela. Esta es una obra muy importante para la ciudad y de verdad para todos debe ser un motivo de profunda satisfacción el hecho de que desde el día de hoy esté habilitado. Quiero decir que me satisface profundamente como quiteño, que es un esfuerzo enorme, quiero mostrar mi coincidencia en que esto va más allá de banderas políticas, por eso me preocupa el hecho de que mucha gente que vino no pudo ingresar y que hubo una actitud hostil del ingreso, esto no quiero aceptar. Así que nuestra presencia aquí absolutamente caballerosa es para decir quien gana en esto es Quito. Gracias por ver el video.